Hola, hola, hermoso, es una, emocionante, wonderful, beautiful, no, that's the biggest I've seen, absolutely fantastic, estamos tan emocionadas de verlo, de que algo muy hermoso para nosotros, ¿no? El primer contacto humano de reporte se manda con el cóndor humano. Ahí está, hay que saludar al cóndor, hay que hacer una reverencia. El Rey de los Cielos no solo huele, prepárese a conocer la historia del personaje que es la sensación en el Valle del Colca, el cóndor humano. Llegó a la disco vestido de Jordán, y la baby se me pega con un rico splash. Se ve bien y se porta mal, porque ella es una crimina. Bailando, salgando y huelga, bailando, salgando y ni las flores. ¡Auxilio, auxilio, papayito! Causa sensación en las redes sociales, y en todos los ritmos conquista a todos los turistas. ¿Quién está detrás de este disfraz? ¿Y cuál es su historia? Estamos a 3.200 metros en Cabanaconde, tenemos que llegar hasta los 3.800 metros. El aire un poquito no está acostumbrado uno a caminar así, pero nada, tenemos que encontrarlo a como es el lugar. ¡Vamos ahí! Hola, ¿qué tal? ¿Con el cóndor César? Sí. ¿Ustedes? Sí, con César. Somos de La Tierra, reporte semanal. ¡Pase usted! De ver. Pase usted, en mi casa. ¿Qué tal? Podremos tomar desayuno, ¿no? Pero primero es mi pañacha. Va a dar los desayunos a mi pañachita. ¿Quién es su pañachita? Ahí vamos a conocerlo, ¿ya? Acá está la pañachita. Pañacha, chocolate. ¿Ella come antes que ustedes? Antes que nosotros, pero los animales son primeros. Ella se llama pañacha, chocolate y estrella. ¿Estrella? Sí. Pasemos a tomar un desayuno. Vamos, vamos. Pasemos. ¿Tú aquí vives solo con tus alpaquitas o cómo? Tengo mi pareja. ¿Tienes tu pareja? Sí. ¿La señora Cóndor? Sí, la Cóndora. La Cóndor. La Cóndora. Raquel, le presento a Francisco, Raquel. ¿Cómo estás, señora Raquel? Un gusto. Un gusto que hay reportes en Manuel. Me alegro que hayan venido y acá les he preparado unos ricos desayunos para que lo prueben. Gracias, Raquelita. Muchas gracias. ¿César come como un cóndor o cómo come? Sí, sí come como un cóndor. Come harto. Sí, es un poco, poquito. Eso me queda chico. Buen tienden, tienden al cóndor. Buen tienden al cóndor. Claro, ¿ves? El cóndor come, ¿qué come? Come, come cuy, come huevito. Todo este plato se llama chapriucho. Chapriucho. Chapriucho consiste en su cuy, su pato estado, su huevo frito y su chuño y sus papitas, su guiso de chuño y papas. El plato típico de Cabana Cóndor. Y digo, ¿me es rápido, me dices? Claro, rápido, porque si no se enfría. Se enfría, claro. Yo trabajaba en la mina en Tampomá, yo trabajaba de obrero. Tuve un accidente del pie de mi rodilla. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Tenía que trabajar en algo porque si no, ¿de dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a mantener a mi pareja? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Estoy pensando. Y vino al cóndor volando así. ¿Y por qué no personifico al cóndor? Dije, bueno, en la cruz del cóndor, que hay negocio, hay turismo, hay todo eso. Y al fin me animé y busqué a unos escultores, los hermanos yanquis. En 15 días me lo hicieron mi traje. La primera vez tenía miedo, tenía miedo, tenía así, temor, tenía... No, no era como habla, pero ahora ya tengo confianza, agarré confianza, todo, ya bailo, hago fotografía, para aquí, para allá, me muevo, pero las primeras veces no, no, no podía, tenía miedo, así, hay veces. Y he ido a la cruz y mejor ya, me quería regresar, me quería regresar y ya, con todo, ya me animé. Doy muchas gracias al AVE Cóndor, al turismo nacional, a los extranjeros, que sí, con esta personificación, sí, me está yendo bien. Estoy feliz con esto, me siento feliz, me siento contento. Otros se olvidan mi nombre, me dicen, cóndor, cóndor, me dicen ya. Ah, sí, 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 ahora iba a ser el señor cóndor, antes era el señor cóndor, con respeto, y comes como cóndor. También como cóndor, hay veces me quedo quieto así, y ahí está, mira un cóndor, mira un cóndor, me dicen, y me muevo, y la gente se asusta, se asusta la gente. O sea, también te gusta molestar. Sí, es así, es una diversión para mí, es mi trabajo, pero me divierto en mi trabajo. Bueno, a comer. Francisco, pero, ¿qué haces con cubiertos? Acá en Cabanaconda, en la sierra, con la mano, así, mira. Con la mano, o sea, más rico. ¿Qué tal todo, Francisco? Con la mano más rico, ¿eh? Claro. Acá guardo el cuerpo, todo el cuerpo, las alas, todo el cuerpo, acá guardo la cabeza, y acá las patas. De todos los días, de lunes a domingo, es una incestina. Estamos siguiendo literalmente la ruta del cóndor, donde César, el cóndor humano, se transporta todos los días, de lunes a domingo, en su motocar. La transformación ocurre en el mirador de la Cruz del Cóndor, en Cabanoconde, dentro del Valle del Colca. La transformación ocurre en el mirador de la Cruz del Cóndor. La transformación ocurre en el mirador de la Cruz del Cóndor. ¿Qué opinas acá de El Cóndor Humano? No, hermoso, es la primera vez, justo nos tocó viajar y estamos acá disfrutando del Colca, de la hermosa ciudad de Arequipa. Si no te dijeras que es humano, ¿pensarías que es humano? Lo acabamos de conocer y la verdad que parece. Tal cual, igualito. ¿De dónde viene? De Lima. ¿Has visto un cóndor humano? Sí, sí, es increíble. ¿Qué más te gusta de estas partidas? Viene de la cultura y la gente le gusta este animal. Esto es muy locos porque este tipo de animal es el de la carne y el de los muertos. Es increíble, pero la gente aquí le gusta este animal y se le gusta más juntos. Es muy increíble. ¿Sabes que este animal fliega más de 7,000 metros? Sí, sí. Y de cerca de 70 a 80 años de edad. Es increíble. Como un humano. Sí, como un humano, como un humano. Yo vine de Irán, 18,000 kilómetros más de aquí, solo para ver este canón y este tipo de animal aquí. Tengo cinco fliegos aquí, así que sugiero a quien de todo el mundo viera aquí y ver esta cultura y esta increíble naturaleza. No solo se trata de un disfraz, sino de convertirse en el personaje, sentirlo e interiorizarlo por la admiración a esta ave. Es espectacular, espectacular el disfraz, parece real. ¿Por qué elegiste al cóndor entre todos los animales posibles de la cultura andina? Porque es una ave emblemática, es de la trilogía inca y es el rey de los Andes, el papá de papás de todas las aves. Acá habitan los cóndores y por eso yo elegí personificar al cóndor humano. Y después vendrán muchas copias, pero yo soy el original, César Zucca Gutiérrez, desde Cabana Conde. Cuatro años trabajando en la Cruz del Cóndor. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico del cóndor hasta el mediodía y después yo hago mototaxi, hago servicio de carga. Cargo maíz, papa, todo lo que me piden, alfalfa, todo eso hago en la tarde. Eres tú mi poesía, eres tú mi inspiración y por eso en este día te entrego mi corazón. Con candoroso y embeleso y rebosando de alegría me pides, morena mía, que te diga que es un beso. Un beso es el dulce idioma con que hablan dos corazones, que mezclan sus impresiones como la flor en su aroma. Un beso, no seas loca mi amor, mejor acerca tu boca a mi boca y sabrás lo que es un beso. Me siento bien orgullosa porque a él le gusta hacer esto. Nuestro cóndor sobrevuela todo el colca, pero también ha bajado a yanque. Y miren, los vemos acá muy interesados en una bebida. Cóndor, ¿qué haces acá? He bajado a tomar la bebida de los incas, la chicha de jora. ¿Qué pasa si se toma mucho vaso de chicha de yanque? ¿Dónde lo vamos a ver al cóndor ahí al final? No, ya sabrá cómo va a levantar el vuelo él. Pero es muy representativo acá nuestro cóndor. Nos representa no solamente a yanque, sino nos representa a toda la provincia de Cayo. ¿Se animaría a darle un abrazo yanqueño? Ay, ay, claro que sí. A ver, ese me abrazo. No te lo comas, no te lo comas, cóndor, no te lo comas. Ay, 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 qué pasa, qué pasa. Eso, eso, eso. Está bonito el cóndor, hola, hola, hola. Hermoso. Es una... Emocionante. Wonderful, but beautiful. No, that's the biggest I've seen. Absolutely fantastic. ¿Qué es lo que piensas cuando ve a un cóndor tan cerca? Es emocionante. Es emocionante, sí. La fortaleza de este ser es ejemplar. Los cóndores de la zona cuentan que cuando César baila, los cóndores se acercan al mirador a contemplar cómo su hermano derrocha energía y saca sonrisas. Eso es cierto. A los cóndores les llama la atención ver a César bailando y se acercan. Y es definitivamente todo un espectáculo impresionante y majestuoso. Pero...